Tenía cinco o seis años de edad cuando ya uno empieza a razonar y pues empezar a darme cuenta de que algo no estaba bien. Él es Aldo Peña, un hombre transexual salvadoreño, quien cuenta su historia marcada por mucho sufrimiento, discriminación, resistencia y lucha. La problemática empieza más cuando ya viene la edad del desarrollo, cuando ya empieza el cuerpo femenino a desarrollarse, que empezara a crecer el pecho, que empezara a formarse más un cuerpo femenino. Comenta que escuchó por primera vez la palabra transexual de la boca de unas mujeres trans que conoció en una reunión y desde ese momento comenzó a investigar más sobre el tema. Estas mujeres fueron las que también le informaron sobre el proceso de cambio de sexo con hormonización. Empezamos a hormonizarnos de una manera irresponsable. Sí, acepto, es una manera irresponsable. Yo no tendría que estarlo haciendo de esa manera. Peña comenzó hace seis años su proceso para el cambio de sexo y actualmente trabaja como un agente municipal en el Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador.